Estuvimos reunidos con los directivos de la empresa Eramines Sudamérica, quienes son conscientes del potencial geológico que tiene hoy la provincia de Salta, de su seguridad jurídica y de las reglas claras a la hora de invertir. Han decidido invertir en un proyecto Centenario Ratones, que en este momento está en construcción y que su inicio de etapa productiva está prevista para el mes de abril del año 2024. En este sentido, venimos trabajando fuertemente de manera conjunta, no solamente en la cuestión ambiental y social, sino también en ver cómo ha avanzado el proyecto en los índices de empleo, en donde la mayoría del empleo generado por la empresa es local, y hoy tienen 1.100 trabajadores trabajando en mina, lo cual es muy importante para la provincia, es una de las directivas específicas y precisas que ha dispuesto el doctor Gustavo Sánen, gobernador de la provincia de Salta. En definitiva, porque la inversión minera tiene que llegar a todos los salteños y el empleo es una forma de generar este desarrollo en la provincia de Salta. Está certificando normas IRMA, que no solamente tienen que ver con cuestiones ambientales, sino también sociales y económicas, así que tener una empresa de esa envergadura en la provincia de Salta definitivamente es muy importante. Celebramos los altos índices, niveles que tienen de certificación en lo que se refiere a la parte económica, social y ambiental, y además los altos estándares de responsabilidad social, que realmente esto se nota que es una empresa amigable con el medio ambiente, amigable con la gente que vive en la zona, y sobre todo con las inversiones que van a realizar en nuestra provincia, cumpliendo fundamentalmente la ley de promoción minera, que hay que dar trabajo a los salteños, hay que dar trabajo a las empresas salteñas, y todas las inversiones cumpliendo esto, el medio ambiente, el respeto a nuestra gente, son bienvenidos. La importancia primero y principal de conocer la realidad de cada una de las fases de este proyecto que se está realizando aquí en nuestra provincia, y bueno, en una mesa interministerial, lo importante de poder trabajar y desarrollar cada uno de los puntos para llevarle justamente a los representantes de la empresa Eramine la tranquilidad de primero y principal de una estabilidad legal en nuestra provincia, y la tranquilidad de que hay un respaldo de parte del gobierno de la provincia, siempre y cuando se cumplan por supuesto con todos los puntos de las normativas, y sobre todo darle la tranquilidad en materia legal, digamos, de todo este proceso del paso a paso que se va realizando, y con la expectativa por supuesto de que cada una de las fases sigan avanzando, porque entendemos y estamos convencidos de que es el avance que la provincia necesita, y es la política pública que nuestro gobernador también nos ha encomendado de poder trabajar de manera articulada para que eso suceda, y que realmente las inversiones en materia de desarrollo minero lleguen a la provincia de Salta. ¡Gracias! ¡Gracias!